Ya estamos aquí de regreso y en la línea telefónica don Carlos Álvarez Flores, experto ambiental y consultor también de gobiernos y empresas y de quien requiera de sus opiniones en materia de cambio climático. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Arnoldo. A ti y a todos tus miles de ciberescuchas, cibervidentes. Le urge al municipio de León una asesoría tuya porque siguen sin parar los trabajos del City Park. Es que, ¿sabes qué? Que hay una gran, gran irresponsabilidad de parte de la gente que está ahí en la... Bueno, es que yo no sé si Ricardo está ahí o no está Ricardo. Yo entiendo que sí está, ¿no? Ricardo de la Parra o de la Tala, como le dicen sus amigos, está en campaña con Héctor López Santillana, entiendo. Así es. Entonces debe haber algún encargado. Sí, quizás su segundo de abordo. Pero a ver, este tema compete ya al municipio, ¿no? A la Dirección de Desarrollo Urbano, que es la que autoriza... Mira, mira, ellos están en desacato de una resolución del Tribunal de Justicia Administrativo de Guanajuato. Y bueno, se van a hacer acreedores a algunas sanciones. No, desconozco hasta dónde quiera llegar el juez. Pero está fuera de la ley el magistrado, exacto. Vamos a ver, nosotros hay un equipo aquí de buenos abogados que nos están ayudando. Y bueno, pues ellos ahorita están en espera de que se suspenda la obra. Ya fueron notificados y sí saben, toda la Dirección de Gestión Ambiental saben. Están notificados de hace 10 días. Vamos a entrevistar al magistrado, creo que es lo conducente. Busca al magistrado, exacto. Pero mira, vamos a hablar, quiero hablar rápido. Y vamos a invitar al profesor Hurtado, de apellido, ¿no? Que es el que presenta la obra. A Juan García Hurtado. Yo nomás quiero que me autorices y yo le digo que te llame a tu número. Por favor, por favor. Bueno, yo le digo al ratito, yo le digo. Ahora, vamos a hablar de la aplanadora, la aplanadora que pasó por encima de todos. ¿Te lo esperabas o no te lo esperabas? No, no, yo todavía no me repongo. O sea, yo todavía no dijeron mi mente, mi criterio, mi visión, mi opinión y mi experiencia. Todavía no acepta, todavía no creo lo que pasó. Ni tú, ni los partidos políticos que fueron víctimas, ni muchos analistas que siguen en los medios tratando de entender qué pasó. Todavía no entendemos, este es un fenómeno que tenemos que seguir estudiando y reflexionando porque yo todavía no me convenzo. Pero bueno, mientras eso sucede, lo que sí te digo es que en materia ambiental, la persona que está proponiendo el señor Andrés Manuel López Obrador para la Secretaría de Medio Ambiente es la abogada Josefa González Blanco Ortiz Mena. Sí, de apellidos muy políticos, ¿no? Muy, 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 muy políticos, pristas, ¿verdad? Totalmente pristas. Entonces, ella es una mujer que estudió en la Anáhuac, la Universidad Anáhuac, ella es licenciada en Derecho y tiene una maestría allá en Berkeley, en Estados Unidos, de Arte Transformativo. Correcto. Yo todavía no entiendo eso de transformativo porque soy muy ignorante en ese tema. No estás en el tema de la innovación, seguramente. No, no estoy en eso. Estoy en el medio ambiente, pero lo que sí estoy seguro es que ella desconoce los reales problemas del medio ambiente en México. ¿Qué experiencia laboral tiene? ¿En qué ha trabajado? Ninguna, en la administración pública ninguna. Nunca he estado en gobierno, jamás. Ha hecho algunas actividades acá afuera en la sociedad civil, pero nada, nada relevante en materia de la gestión ambiental. Entonces, va a necesitar ayuda, doña Josefa. Y yo estoy tratando de convencer a mi subconsciente de que tenemos que ayudar al señor López Obrador, a nuestro nuevo presidente. ¿Alguien puso en estos memes de redes sociales que querer que fracase López Obrador es como desear que se estrelle el piloto del avión en el que tú vas? Así es. Entonces, yo me estoy, en estas horas, en estos días, me estoy tratando de convencer a mí mismo de que lo que tengo que hacer es ayudar. Ayudar. Y ayudar. Ahora, si no se dejan ayudar, ah, bueno, entonces haremos otras cosas. La crítica también ayuda, ¿eh? Sí, pero no, yo quiero primero ayudar por las buenas. Bueno, la crítica no es por las malas. Digo, a eso me dedico yo. Si no me dejan, si no se dejan ayudar por las buenas, bueno, pues entonces me voy a quedar aquí donde estoy, en la crítica, ¿verdad? Pero yo creo que vamos a aprovechar, mira, es un momento de cambio. Yo quiero pensar que sí lo es, ¿sí? Tengo amigos que me dicen que no, que no va a cambiar nada. Pero yo no quiero pensar eso, yo quiero pensar que sí puede cambiar algo en este país. Por ejemplo, ¿qué opinión tienes de Paquiano, el secretario de Peña Nieto? El señor Paquiano, en una escala de 0 a 10, tiene una calificación de 2. Llega ahí porque su esposa es una mujer muy influyente en las redes sociales, ¿no? Y el Partido Verde también. Se confluye todo. No, espérame, no, no, pero espérame, ¿sabes por qué llegó realmente? No es por la señora Alejandra Laguna, es que, que por cierto, de pasada, ¿eh? Te lo digo, va a ser senadora de la República. Por el Partido Verde, sí. Por el Verde, claro, pues es la franquicia que ellos usan. Pero mira, él llegó por el señor Luis Videgaray Caso. Correcto. O sea, Paquiano fue propuesto por Luis Videgaray y el señor Peña le dijo, adelante, ponlo. Y la verdad es que Paquiano es el peor secretario de Medio Ambiente que hemos tenido. Yo me quejaba de Julia Cararias, me quejaba de Alberto Cárdenas, me quejaba de Elvira, que estaba a nombre. No, Paquiano los, los, les gana a todos. Es el peor secretario que hemos tenido. Pero mira, lo que yo voy a hacer es esto. Nosotros vamos a hacer un observatorio. Yo estoy ahorita invitando a personajes, personalidades del sector ambiental aquí en México. Y vamos a hacer un observatorio colectivo ambiental. ¿Y sabes qué instrumento vamos a usar? Desde la sociedad civil, está bien. Sí. Pero ¿sabes cómo se llama lo que ahora voy a usar? Se llama Ley Nacional del Sistema Anticorrupción. Correcto. ¿Cómo ves? Y hoy vamos a vigilar al gobierno federal. Ley que debe superarse mucho todavía, ¿eh? Claro. Está muy incompleta. Lo vamos a hacer por la vía legal, utilizando este nuevo instrumento que está a disposición de los mexicanos. Y además lo vamos a hacer en el mismo orden de ideas de Andrés Manuel López Obrador. Porque él dice que quiere acabar con la corrupción, ¿no? Total, es un mantra prácticamente. No es una propuesta de campaña, es un mantra. Bueno, entonces lo vamos a ayudar, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer. ¿Has leído planteamientos en los textos programáticos de Morena o en los discursos de López Obrador y sus participaciones en el debate sobre el tema ambiental que te haya llamado la atención, para bien o para mal? Mira, ya tenemos un documento. Bueno, es el cuarto que sacan, ya lo mejoraron, lo han ido mejorando. Pero todavía le falta. Todavía. Pero bueno, pero está haciendo un esfuerzo. El equipo de ellos. Muy bien. Entonces vamos a ayudarles. Lo que vamos a hacer es que primero vamos a ayudarles. ¿Verdad? Te quiero cambiar de canal un poco. Dime. Porque en Guanajuato el candidato ganador, Diego Sinoa Rodríguez Vallejo, sí ha anunciado con mucha insistencia, bombo y platillo, hasta hubo un pleito ahí con el verde de quien genera la idea de crear una Secretaría de Medio Ambiente junto con otras atribuciones, pero que es lo fundamental. Lo primero sería Medio Ambiente. ¿Cómo lo ves? Bien, bien, mira. ¿Y si ponen allá Juan Pablo Luna? No, 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 no. Por eso digo. Si van a poner una nueva Secretaría, tiene que ser con otras personas, no con ellos. Ellos ya mostraron que no reúnen la calidad moral ni técnica de las necesidades de un organismo. Creo que ni los mínimos, ¿eh? No, por eso, por eso digo. Yo espero que don Diego, yo voy a buscar a don Diego, yo lo voy a buscar, a ver si logro que me acerquen a él, aunque sea 10 minutos. Busca a Carlos Medina, es la puerta de entrada en este momento. No, bueno, pero yo no soy amigo de Carlos Medina, yo no conozco a nadie de ellos, o sea, yo estoy en otro mundo, yo no estoy en la política y en los partidos, no. Bueno, yo voy a buscar a Diego, a ver si lo logro y a ver si puedo hablar con él y ojalá que me escuche 10 minutos para darle unas opiniones, unos consejos. Yo soy un viejo y él es un jovencito para mí, Diego es un jovencito, con todo respeto, es un jovencito para mí. Sí, sí lo es, lo cual no es despectivo. No, por eso, con todo respeto, para mí es un joven y le falta mucho, mucho que aprender, pero en medio ambiente, ¿verdad? Estoy hablando en medio ambiente. Y la gente que tiene no sirve, no sirve Juan Pablo Luna, Juan Ángel Mejía Gómez, y ya no quiero hablar de Ricardo, Ricardo ese se tiene que ir a su casa. Bueno, y son de Márquez, también convendría que Diego ya ponga su sello, ¿no? Pues sí, porque ya estuvo de estar manteniendo a Luna Mercado, que lo puso Oliva, imagínate, ya Oliva ya se fue, ya no sé dónde está Oliva. Pues anduvo trabajando en las elecciones para el PAN. Pues mira, hizo muy mal trabajo, pues ya, está claro, ¿no? Quedaron relegados, los hicieron pequeños. No en Guanajuato, porque en Guanajuato sí ganaron casi todos, la mitad de todo, y la gubernatura, etcétera. Es lo último que queda, es lo último que queda azul, ¿eh? Sí, si me les oí. Y si Diego, ahí te va, ahí te va la sentencia. Y si Diego no hace buen gobierno, en seis años se ve el PAN, adiós, ¿eh? Así de fácil. Así es que más vale que don Diego se ponga a hacer un buen gobierno, ¿eh? Estaremos atentos a cómo te va en esa reunión, y a cómo te va con López Obrador también, porque tú también te mueves en las Ligas Nacionales. Yo te aviso, yo te mantengo informado. Tú trabajas mucho con el Congreso, el Congreso que mete de esta elección. Es nuevo. ¿Cómo lo ves? No, pues va a ser mayoritariamente Morena, o sea, vamos a estar supeditados a Morena. Bueno, vamos a ver qué pasa. Pero ni modo, ese fue el mandato, ese fue el mandato de los mexicanos. Claudia Sheinbaum se supone que tiene buenas credenciales para el tema ambiental. Pues sí, pero no, ya te platicaré, si quieres, la semana que entra hablamos de Claudia Sheinbaum. De acuerdísimo. Gracias, Carlos. Muy buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego.